¡Meu deus, cara! ¡Este es cram! Dice... Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traque de baño Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Eso está cabrón Eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Y vamos para Mar del que el sol está que arde Y con ese bronceo Dios te guarde Suba en el parlante Que ya que eres un perreo Pero como los de antes Como los de antes No quieres novio, solo amante El culo natural, las tetas de implante Este verano está mejor que antes Y ahora mami, yo soy tu cantante Y piel morena Ese culo tiene arena Yo te veo sacudo Y te echo toda la crema Piel morena Ese culo tiene arena Yo te lo sacudo Y te echo toda la crema Y de pina pa' Villa Gesell Una nota que yo ya ni sé Me la di en la pera Pero aterricé Repio la re ready ¿Qué onda, parce? Es que andamos de gira Estamos activos hasta el otro día El que nos lavan Que fume María Porque ando con mi compa de cacería Bueno, ¿y entonces qué? Te tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que te riemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la María Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traque de baño Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Ese está cabrón Uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Ese está cabrón ¿Dónde? ¿Dónde es la previa? ¿Dónde? ¿Dónde es la previa? ¿Dónde? ¿Dónde es la previa? Que caigo con una morena Que está bien perra Que está bien perra Y entregan el cabio Que somos varios No sean ratas No sean tacaños Que hay, sed, estamos remamados Si pintas sexy Vamos para el baño La nena, morena Sabe, está buena La nena, morena Lo baila al ritmo de No, no, seguí, seguí Mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Porque suelta cabroni Brrrr este cram Ay que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace plan plani Desde el tono Pero el trono es alguno Se fala moito bae portugueses maiz Quiero aprender Ay tomano coupe Yellow suena